Es una bronca a machetazos, dos personas mayores, no son jóvenes, mira, por allá el tipo lleva el machete con dos manos, le dan la cabeza, escuchemos lo que dice la gente. Ahora, meterse, mira como esta muchacha saca al otro, yo no entiendo lo que está pasando ahí, pero intervenir en una pelea donde hay un machete que se está ablandiendo al aire es un peligro. Lo que he logrado averiguar es que todo fue por un paquete de salchichas. Pero es la furia contenida de la gente, de la necesidad que está pasando y tiene un récord muy negativo la violencia últimamente. Recientemente también asesinaron a un señor que era un custodio para robarse una computadora de una secundaria base. Y el feminicidio está tratando de abrir una línea de reconocimiento público que el gobierno está negando completamente. Las mujeres mueren constantemente en muchas provincias, tanto a manos de asaltantes como de exparejas. Es decir, que es una figura que nunca se incluyó en la reforma del Código Penal y que reclama básicamente que sea reconocido. Es una cosa terrible. ¿Han dicho qué día llega la delegación cubana? Porque no parece que va a suspenderse para nada. Claro que no. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido Sergio Coma, analista político. Gracias. 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 Gracias.